José, la esposa de Alex. Tanto gusto. Victoria ya me había hablado de ustedes. Es más, yo escogí unos vestidos muy elegantes y ropa casual según las tallas que me diste por teléfono. Ay, muchas gracias. Susi, enséñales, por favor. Por aquí, por favor. A ver. Ay, este. María José, este es como de tu talla. Gracias, señora. Es ropa muy buena. Me alegra que te guste. Escoge lo que quieras. Hay unos perfectos para ti. Mira. Gracias. Álvaro ya le entregó el dinero al señor Chucho Gavira y sigue buscando a la familia del pobre que confundieron con usted cuando el accidente. ¿Y la esposa? Todavía no la ha localizado porque como no se supo el apellido, pues es un poco complicado. ¿Qué más? Bueno, el ingeniero Vázquez ya tiene listo el proyecto para el conjunto habitacional Las Magnolias. Dígale que venga y me lo enseña, por favor. Y también investigue con el banco si el señor Uno ya cobró el chequeque. Gracias. 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 Gracias.